Bueno, la Galería Urbana por la Paz es un despertar colectivo, una iniciativa de los artistas de Barranca Bermeja en conjunto con la Oficina de Paz y Convivencia para convertir a Barranca Bermeja en una gran obra de arte llena de color, creatividad y sobre todo mucho amor por nuestra tierra. Llegaremos a los barrios, a las comunas para pintar nuestros sueños y apostarle a la paz. De esta manera poder reconstruir nuestro tejido social y en conjunto con nuestros artistas y la comunidad hacer de Barranca Bermeja la mejor galería para el mundo.